cómo le va a los albicelestes y estamos observando pues lo mejor que se vivió esta mañana. El equipo de los Estados Unidos dominó en anillos, mientras que vemos a México que en las barras paralelas consiguió un total de 56.600, una calificación que le valió la segunda mejor en promedio en esta especialidad, pero desafortunadamente no pudo mantenerse en un ritmo a la par de Colombia por lo menos para poder tratar de acceder a las medallas. En este momento quedaríamos con ellos simplemente esperando la clasificación individual. Encoca, ayer te escuchaba consciente hablar del dominio que había traído el equipo femenino de los Estados Unidos y más allá de cometer algunos errores en sus rutinas, una jerarquía y un nivel de dificultad tan alto que así todo con errores le permitió quedarse con la medalla de oro. Y hoy nos estás contando que el equipo masculino de Estados Unidos no trae su máximo nivel por lo que nos estabas comentando recién del mundial que se desarrolló hace un par de semanas. ¿Sigue siendo Estados Unidos el gran candidato a quedarse con la medalla entre los hombres o tiene más pelea?